Hoy es un día de felicidad Haces de luz a nuestra mamá Alma divina de amor y de paz Canto sublime y bondad Madre, tu vida me ha dado amor Risa, ternura, amor que es de Dios Y nunca olvidaré Amor que siempre tendré Nunca encontraré Nunca encontraré Con mucho cariño para ustedes mamitas Eran todo por nosotros Las queremos mucho Aunque en el mundo encuentre amor No cualquiera existe mejor Le pido al cielo la dicha de aquí Que sea siempre feliz Madre, tu vida me ha dado amor Misa, ternura, amor que es de Dios Y nunca olvidaré Amor que siempre tendré Y nunca me encontraré Y nunca en el mundo encontraré Y nunca en el mundo encontraré Amor que siempre tendré